A las 5 con 44 regresamos a tumbes cansados ya de los robos. Miren las imágenes, los vecinos del asentamiento Mano Virgen del Cisne decidieron tomar la justicia con sus propias manos. Quemaron esta mototaxi que era usada por un grupo de delincuentes. Alarmados por los gritos de auxilio de una de las víctimas, los vecinos salieron de sus viviendas dispuestos a capturar a estos sujetos. Fue cuando se vieron rodeados, cuando ya disponían a huir y sin embargo el vehículo les falló, no encendía. Así que corrieron con rumbo desconocido. Y en un acto de venganza los vecinos decidieron prenderle fuego a esta mototaxi. Al fugar llegó el personal de los bomberos para apagar el siniestro. Ahí está, me parece que es un policía con un extintor. Una pena, terminaron huyendo los delincuentes. ¡Mira, Jordi ya!